¿Es que estamos? ¿Qué tal? Un gusto de saludar a todos quienes están en la sintonía. Y estaba yo admirando ese reloj que está ahí en la plaza. ¿Les gustó a ustedes? No, ese es una maldad. ¿Cierto? Nos gusta más el Torreón, sí. A él le gusta más el Torreón que está en el entrar. Por carrer. Eso es por nuestro norte. Lo que señala el ingreso linario. Es una maldad que nos hace más. ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien. Un poco calor, pero bien. El Rotary Club. Bueno, vamos a conversar con nuestros invitados en el día de hoy. Oye, ¿qué onda con los autos, el CAD? Bueno, el CAD Linares ya lleva un año funcionando nuevamente. Está en el camino a las obras, ¿cierto? Nos cambiamos al camino a las obras, esto en las tocas. Esos son unos 4 o 5 kilómetros. 16 kilómetros. Ah, no, pero de acá yo estaba contando. Desde la plaza de armas. Ah, 16. ¿Tantos son? Sí, sí. Ahí estamos ubicados. Tenemos un autódromo de mil metros en la pista, con capacidad de galerías para 400 personas. En el autódromo. Ya, expliquemosle a la gente, porque ustedes tienen una actividad pronto. ¿Cuándo? Bueno, nosotros tenemos fecha de campeonato una vez al mes. Ya. Y este mes, el 10 de diciembre, la vamos a hacer en conjunto con el Rotary, en apoyo al Rotary para su banco de sillas de ruedas. Todo lo que se recaude ese día va en beneficio del Rotary Club. Y me imagino que el tesorero es feliz de contarlo. ¿Tienes cara de tesorero, no? Sí. No sé, uno lo mira así como que... Efectivamente. Me están nombrando muy seguido tesorero. Sí, no. ¿Qué tal, Raúl? Aquí estamos también apoyando nuestro evento que estamos haciendo en conjunto con el CAT. Yo un poco encargado también de conseguir auspicios para que las empresas de Linares puedan tener ahí la presencia ese día 10 de diciembre. Oye, lo que se hace aquí después se exporta al mundo, ¿ah? Así es. Así que ustedes van a andar, no sé, con la reina Isabel, con... Ahí vamos a ver, ojalá. Aquí ya la Fórmula 1. Aquí ya la Fórmula 1. Esto lo digo, a ver, por si alguien no entendió lo que estaba hablando, ustedes trajeron palmas de Peñaflor aquí y ahora, oye, ¿encontrarlo? ¿Cómo? Va a ser muy difícil para traerlo a Linares nuevamente porque ahora... Estaban comprometidos pero parece que ya no... Ahora están, volaron hoy día, ya los caballos se fueron a Alemania, a Hannover. A Hannover. La camisita Valdés nos contaba ayer o anteayer. Y ahora van viajando todo el equipo y ahí sale a Inglaterra nuevamente. Y parece que tiene un itinerario para seguir. Y este, como la tercera vez que era en Inglaterra, en Rusia, estuvieron en el norte. Sí, en Rusia también fue maravilloso lo que contaba la camisita. Así que esperamos que el CAT también nos ayude, como nos está ayudando hoy día con el Banco Silla Rueda, que nos va a permitir un poco renovar la silla que ya está en su buen tiempo y ellos también puedan crecer como institución y poder exportarse y ojalá llegara ahí a... Claro, no sé, el que viene aquí se dispara al mundo, Carlos. Así dicen, ojalá, porque bueno, nuestro deporte es un deporte bien recibido en la comunidad. Siempre que tenemos fecha tenemos buena aceptación. Puras tuercanos. Bueno, la adrenalina al vivo, que le decimos nosotros, porque los pilotos realmente se la juegan entero y no hay límite, es al máximo. Nadie ahí juega por entretenerse, todos quieren ganar. ¿Viste? El adrenalina es una adicción, ¿no? Así dicen. Sentir adrenalina y son capaces de tirarse de cualquier parte. Sí. No, yo dejo aquí tomando agua, ¿no? Es un deporte. Es un deporte que crea y mucha gente va. Sí, se llena. Nosotros hemos participado, bueno, de hecho, nace esto porque Nacho Nome, él tiene unos tres autos que corren ahí. Le pusimos el logo de Rotary el año pasado y ahí empezamos a sembrar el bichito. Y después Nacho conversó con el presidente del CADI y logramos hacer esta fecha en conjunto para recaudar fondos. Así que estamos más que agradecidos. La verdad es que yo creo que va a ser un evento muy bonito, familiar. Esperamos 2.500 personas, estamos preparados con 2.500. Eso nomás. Y va a dar el mismo valor que ellos cobran, que son 1.000 pesos por persona. 1.000 pesos por persona. Así es. Y eso, todo lo que se recaude, va a comprar, queremos comprar unas 50, así que ruedas, para tener a disposición de la comunidad lineal. Oigo, los autos no se empiezan a entusiasmar. El presidente de Rotary me decía que fue por ahí arriba, en esas subidas. Dice que es yipero, pero... ¿Quién me manda? Todavía no lo hemos visto. No, pero no ha traído algunos videos. Si no ha traído videos... No, yo lo he visto, pero en la Plaza de Almas no vuelto. Sí, sí, sí. Sí, Sergio es bien especial. ¿Verdad hacer vueltas ahí? Escuché que salió a yipear un día. Ah, sí. Los cuatreros van a ser participantes. Sí. Por ahí hay una agrupación de yiperos. Ya. Así que yo creo que por ahí participó. Las torcas son cercanas a Rotary, por medio de nuestro presidente y por nuestro renacho y hoy día a través del campo. Engranaje y cosas así. El presidente llega hasta las tortillas, me han dicho. En las cazuelas de paz. Ahí se queda. Ahí, como se llama, en San Antonio. Ahí se queda. Ah, ya. ¿Donde la Lolita o donde la Carmencita? Por ahí no hay nada. Por ahí él tiene sus picadas. Tiene sus picadas. Oye, son buenas esas tortillas. Buenísimo. Las mejores dicen venidas. Son ricas. Porque hay... Es muy ricas, pero son buenas. El mote con huesillo, pero también un cargo. Tenemos hartas cosas. Eso es importante esta caracolada. A posicion de comida y cosas ricas van a haber stand de comida que se van a poner dentro del CAD, del recinto. Del autódromo. Y la gente va a estar, va a tener, va a poder comprar su bebida. El mote con huesillo. No, eso de mote con huesillo ya vale la pena ir los 16 kilómetros para allá. Sí. Además de mirar toda la carrera, pero es el mote con huesillo. Además que va a hacer calor. Sí. Sí. ¿Y el horario qué va a hacer? El horario, bueno, nosotros partimos a las 10 de la mañana con las reuniones de pilotos, de jueces. Yo creo que vamos a estar partiendo tipo 11, 12 al día, porque tenemos una gran concurrencia de automóviles a participar. No, sí. ¿Y cuántos automóviles? Mira, en este momento nosotros tenemos 55 autos ya aquí en Linares. No están diciendo que vienen 30 de afuera, estamos hablando de 80, 90. Así que esperar que lleguen el día sábado a la presentación de la plaza de armas. Sí. Y a las 11 y media, una de la tarde o dos, que vamos a presentar a la comunidad lo que se va a hacer con los autos. Es como la previa. Es la previa. La previa. La previa. La previa. La previa. Ahí vamos a hacer, además que viene el 8 feriado, entonces como un fin de semana largo para la gente que viene al Linares y pueda disfrutar este deporte de tuerca y a la vez a ayudar a esta buena obra. Y nosotros también, a sugerencia de la experiencia que ustedes tienen, también vamos a recibir la participación del cuerpo bombero de una de las compañías que van a estar encargados de las entradas y parte de eso también va a ir para sus instituciones. Ya. Así que, aparte del Banco Silla Rueda, también estamos coberando con el cuerpo bombero de Linares. Nos va a apoyar en el evento. Sí, logístico. Además tenemos el Colegio de Enfermeras de Linares, son las enfermeras universitarias, y van a poner un punto de salud en el autódromo. Ah, está súper bien hecho. Todo bien, organizado, todo bien organizado. Trabajando para todos lados. Bien organizado. Bien organizado. Bien organizado. Sí, tenemos ambulancia, apoyo bombero, la unidad de rescate. Todo bien coordinado. Y en estos momentos se está trabajando en la pista para recibir esa cantidad de autos y esa cantidad de gente. También agradecer a la Municipalidad que nos ha aportado las máquinas para poder pasar a sacar algunos, algunas. Sí, está mencionando en la pista. Pero eso está un poquito más allá de donde termina el, de la escuela, ahí está la escuela, está la posta de las Toscas. De las Toscas. De las Toscas, sí, sí. El camino no está nada de Toscas. 800 metros. Claro, uno llega a donde se termina el campo, porque no todo el mundo va para allá. Vamos por detrás de la caletera, digamos que está detrás del... Unifruti, le llaman eso. Claro, Linares, hasta Promix. A Promix, ya. Y Promix, uno hacia el norte por la caletera. Esa caletera. Que pasa el cruz del emboque doble. Cruz del emboque doble a la izquierda. Exacto. Y ahí andando, ¿cuántos kilómetros para allá? ¿6 más o menos? 7, 8 kilómetros. Llega a la escuela de las Toscas. Ya. De ahí la posta. Camino a tierra. Camino a tierra. 800 metros. Ahí en un buen estado. Al lado del cerro Los Turques. Los Turques, se llama. Sí. Todo camino bueno. Mucha gente no lo sabe. Todo camino bueno. Sí. Ahí estamos instalados. Sí, ampliamos los estacionamientos. Ya hemos gestionado los baños químicos también para la gente. Hay baños que ellos tienen. Y vamos a complementar con más baños. Así que va a ser un bonito evento familiar. Todo ahí. Todo ahí. A pasar todo el día. Yo he visto que en los eventos que ellos han hecho, la gente ya parrilla, sin tal. Están todo el día ahí como familia. Nuestro público tuerca. Bueno, ya se sabe en el camino tuerca. Llega a las 12 el día. Pero es que vaya el otro. Con su toldo, su parrilla. Ya hacen sus buenos alzados y esperan la carrera. Que comúnmente empieza entre una y media, dos de la tarde. Así que se ve un poquito más. Antes de eso, reforzarlo que la gente va a ser un día calor. Que pueda llegar algún toldo, sombrilla. Para que eso pueda ocurrir. Reforzamos todo ese concepto para que la gente vaya. Las medidas de seguridad y todas esas cosas. Exacto, lo ideal es que la gente el día domingo va a haber un sol más o menos fuerte. Que se pueda llegar a cumpar agua para protegerse del sol. Quitasol. Quitasol. Toldo. Bloqueador. Harto bloqueador. Bien bloqueado. Hay 2.500 entradas que ya están listas. Ya están, ese día va a estar bomberos, lo va a estar vendiendo. ¿Y qué pasa si va a 3.000? Eh, bueno. Hay que juntarse más, no sé. Sí, no apretaremos más. Pero nuestro proyecto, este evento se hizo pensando en 2.500. Si van 3.000, como nos pasó en Las Palmas. Que al final tuvimos que parar la cruza porque entraba y entraba gente y ya no daba esto. Es que es un espectáculo de primer nivel, digamos. Entonces, claro, si alguien viene a Las Palmas, a Linares, no podía uno no ir. Importante también destacar que yo hice unas gestiones, el CAT, para que vienen los autos 1.6. Yo no soy especialista en auto, pero entiendo. Ah, pero tú sí, ya, vale. Bueno, este fin de semana, este domingo 10, la serie se compone de las 4 series FIAS 600, más la serie de Buggy, que son de un club de San Javier, que me acaban de confirmar su asistencia, y la serie 1.6, que viene en auto de Talca, Constitución, Jumben, Los Ángeles, y algunos de Linares. Que es una serie nueva que estamos creando nosotros. Porque nosotros, nuestro club, es netamente FIAS 600. Tenemos 40 FIAS 600 de competencia en nuestro club. Los FITOS. Los FITOS. Que no se trasladan en carro, deben andar en las calles, y solamente se van a correr al autódromo. Así que, con ese parque, esperamos tener un buen espectáculo el día domingo 10. Bueno, los felicito por esta alianza tan virtuosa que han hecho. Muchas gracias, Raúl. Así que, Raúl, sí, dime. Yo quería también comentar que, bueno, esperábamos que sea todo un éxito, y poder dejar agendado al futuro una fecha que ya nos manifestó su presidente, hacerlo todos los años. Hacer un evento, una Copa Rotary, con el autódromo de las Toscas, y repetirla buscando un fin social para poder cubrir, destinar los costos del, ¿cómo se llama?, del evento. Así que, va a estar, yo creo que súper entretenido, yo creo que llamamos a las mamás, a los papás, que se atrevan y que se vayan allá, están todas las medidas de seguridad tomadas, ellos tienen mucha experiencia, y yo creo que nos va a ir bien, va a ser un bonito espectáculo para Linaria. Bueno, como decía César, realmente ayer, el día de ayer, el inicio de esta etapa, nuestro presidente, que es Mario Valdíezo, les dijo que podíamos hacer una fecha anual para el Rotary, que queríamos combinarla con el aniversario de Linares, para poder ver que sea más impresionante y que esté incorporada al aniversario de la ciudad de Linares. El único problema de esa fecha es que llueve y hace frío, ¿verdad? Exacto, pero bueno... Ahora no, esperamos que no llueva ni haya frío. Usted no para, en invierno sigue. No, nosotros adecuábamos la fecha, no. Sí. Pronosticábamos la fecha y si llueve, se corre por fin de semana que viene. Bueno, les quiero agradecer esta venida, César, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por el apoyo de siempre y nuevamente, ojalá todos Linares, no todos, pero las dos mil personas, lo esperamos allá en el espacio de Yartos. Felipe Contardo, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl, por darnos la oportunidad de difundir nuestra actividad. Carlos Carvajal. Un millón de gracias por esta oportunidad de tenerlo acá y promover este deporte de tuerca en Linares que vemos cada vez que corremos llega tanta gente a nuestro auto. Muy bien, que estén muy bien, muchas gracias. Pausa, volvemos para seguir viendo que estamos en el canal.